¡Gracias por continuar con nosotros! Seguimos disfrutando del municipio de La Laguna en Chalatenango para mostrarle otras opciones que posee para que usted arme sus maletas y pueda venir a recorrerlo. Una gran opción de hospedaje es el Rancho Calles. Una linda casa de campo a pocos minutos del centro del pueblo. El lugar posee dos habitaciones, sala, comedor y cocina, para que usted pueda venir únicamente a relajarse. Este también es un excelente sitio para celebrar eventos sociales. Posee un bello jardín donde disfrutar de un agradable día en familia. Además, cuenta con piscina que invita a disfrutar de las refrescantes aguas bajo los rayos del sol. Ahora queremos llevarle a conocer el centro turístico Las Pacayas. Este es uno de los destinos más visitados en el municipio de La Laguna. Es un verdadero paraíso cuyo principal atractivo son sus cascadas. Este lugar cuenta con más de tres caídas de agua que van decando pozas de diferentes profundidades, que finalmente dejan un recorrido a través del cantón Pacayas. El lugar posee una amplia vegetación. Además, cuenta con cocina de leña para que usted pueda traer sus alimentos y prepararlos a las orillas del río. Una bonita experiencia que está esperando por usted. En este momento nos encontramos en la quebrada de Las Pacayas, del cantón Pacayas. Un lugar municipal en el cual las personas tienen una entrada gratis, por supuesto. Y juntamente al frente tenemos lo que es las cascadas, centro turístico Las Cascadas, en el cual también ofrecen alojamiento, comida y para poder pasar también un día muy ameno con el servicio de piscinas. Así que la laguna tiene muchos lugares turísticos que ofrecer. Invitamos a todas las personas a que se acerquen y puedan disfrutar de nuestros recursos naturales y de nuestra belleza escénica como son los paisajes. Frente al centro turístico encontramos Rancho Las Cascadas, un emprendimiento que ofrece alojamiento y más naturaleza para seguir disfrutando de esta zona. Ahora volvemos al casco urbano para conocer un proyecto bastante peculiar. Visitamos Maisbeard Cerveza Artesanal. Este proyecto lo inició el maestro cervecero Santiago Calles desde el año 2019. La idea es ofrecer un turismo diferente donde no solamente se pueda degustar de una cerveza de calidad, sino también conocer acerca del proceso de preparación y sus ingredientes. Usted puede realizar una reservación para los fines de semana, donde también podrá optar por degustar de algunos de sus exquisitos platillos. Por supuesto, acompañados de las seis opciones de Maisbeard. Nosotros contamos actualmente con seis estilos de cerveza, dentro de las cuales nuestro objetivo siempre es ponerle algún ingrediente de aquí de la zona, por ejemplo la Ginger Beer, que es una cerveza con jengibre. Tenemos la Hefweizen, que es una cerveza alemana, pero nuestro toque es bien personalizado, por así decirlo, poniéndole cáscaras de pomelo de aquí de la zona. Tenemos nuestra Cream Ale, que es una cerveza que lleva malta de maíz blanco de aquí de la zona. Son materiales nativos con el objetivo de también potenciar y poder mejorar las características de la cerveza con un toque bien local. Nuestro público nos puede probar nuestras cervezas, ya sea en los lugares turísticos donde la tenemos, por ejemplo Playa El Sonte, Playa El Tunco, la tenemos en San Salvador, en Vinil Café, en el Holandés Errante, en Macacos Club, la tenemos en Roots. Entonces la tenemos, digamos que casi todos los lugares turísticos del país, como por ejemplo en la Ruta de los Naranjos, la tenemos en 1961, la tenemos también en Suchitoto, en Casa Flamenco. Así es que invitarlos pues a probar nuestra cerveza y si quieren venir también, son bienvenidos, fines de semana pueden hacer su reservación. Acá en La Laguna los estaremos atendiendo amablemente, pueden incluso reservar y hacer su tour cervecero y poder aprender un poco más de la cultura cervecera. La Laguna en el departamento de Chalapinango es un municipio extraordinario, que entre tanta naturaleza resalta por su gente emprendedora y con ganas de dar a conocer este bello rincón. Le animamos a que pueda visitarles pronto. Para este es El Salvador, prenda granados.